Esto es lo que querías, ¿cierto? No era eso. Seguro lo querías. Lo querías. Ya no estés triste. Yo sé que tú aún no amas. Sé cuánto duele. Llora. No te reprimas. Es como si el alma ya hubiera dejado su cuerpo. Mírala, Neriman. Mi hija es un fantasma. Safiye, tengo miedo de que desaparezca de la faz de la tierra. ¿Qué podemos hacer? Sí, honestamente pensé que se pondría mejor con el divorcio. Pero mi ira está peor que nunca. No puedo hacer nada por ella, Neriman. Me preocupa. Ahí sé. Ve a casa y descansa un poco. Mientras más, me tratan de cuidar y proteger. Recuerdo mi dolor. Son muy amables. No tienes idea cómo te ves. Estás pálida como fantasma. Ven y siéntate aquí si no te quieres ir. No me quiero sentar. Entiéndelo. Rompete. Rompete. Ya nada. Nunca me sale bien. Ahí sí. ¿Qué pasa? Espera, espera, espera. Esto no es nada. ¿Estás bien? Déjame ver. Toma. Aquí hay alcohol, cariño. Está bien. Está bien. Si la hemorragia no para, la vamos a vendar. Ya es suficiente. Ya es suficiente, por favor. Solo es un pequeño corte, nada más. Me tienen lástima como a un niño. Soy la única persona que se va a divorciar. Esto es un divorcio más, ¿comprended? No es el primer divorcio del mundo. Ay, sí. ¡Tú deja de molestarme! Como las me quedan. ¡Tú despesas llegaba!